Hola hola, espero que se encuentren super bien y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar realizando algunas puntadas básicas y sencillas con las que podemos trabajar en fieltro. Estas puntadas a mano son las que más utilizo. Nos ayudan como puntadas decorativas, para las expresiones o caritas, o también para unir dos o más piezas. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí ya tengo algunas piezas recortadas en fieltro. Y vamos a empezar con la primera puntada, que yo la conozco como recta. Con esta puntada queda un pequeño espacio entre esta última puntada y la que estamos haciendo. Así vamos a continuar por toda nuestra pieza de fieltro. Esto podemos hacerlo para unir dos piezas. Por ejemplo, estamos uniendo esta pieza en color rosa sobre esta otra pieza de fieltro. Y así vamos a ir por toda la pieza de nuestro fieltro. Y así es como nos queda esta puntada. Como pueden ver, entre una y otra hay un pequeñito espacio. Ese espacio en la parte de atrás se puede notar con estos pequeños hilitos. Y así es como nos queda nuestra puntada. Así se ve por la parte de enfrente y por la parte de atrás se ve de esta manera. Entonces, esta puntada la podemos ocupar para unir dos piezas. Por ejemplo, esta. O también la podemos ocupar para alguna puntada decorativa en algún trabajo. Ahora con una puntada parecida a la anterior vamos a unir esta pieza en color café de fieltro sobre esta otra pieza de fieltro. Así es como nos queda esta otra puntada. Así se ve por la parte de enfrente y por la parte de atrás se ve de esta manera. Ahora vamos a continuar con otra puntada. La siguiente puntada que vamos a realizar se llama cordón. Esta puntada la podemos ocupar para darle expresión. Así por ejemplo, la boquita o los ojitos a los animalitos en fieltro. O en este caso que vamos a ponerle unos ojitos y vamos a hacerle una carita a este aguacate. Así que vamos a ver cómo se hace. Voy a estar ocupando mi hilo en color negro. Voy a pasar la aguja de abajo hacia arriba en mi pieza de fieltro. Las puntadas o la distancia entre cada puntada la voy a hacer muy pequeñas para poder darle esta curvatura a nuestro ojito o a estas pestañas para que pueda formarse bien. ¡Gracias! 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 Y listo. Así es como nos queda nuestra puntada. Por la parte de enfrente o por la parte de la vista así es como se ve y por la parte de atrás se ve de esta manera. Ahora vamos a hacer la misma puntada para la sonrisa de nuestro aguacatito. Ahora vamos a unir esta pieza de fieltro sobre esta otra pieza con la puntada de pespunte. Esta puntada es similar a la puntada que nos da una máquina recta. Así que vamos a ver cómo se hace. Ahora voy a pasar mi aguja por la parte de atrás. Vuelvo a meter mi aguja. Vamos a hacer puntadas pequeñas para que se vea mejor el terminado. Y voy a sacar mi aguja de este lado dejando un espacio entre puntada y la siguiente. Regresamos para cubrir este espacio con nuestro hilo de esta manera. Y sacamos nuestra aguja un poquito más adelante. Así es como se empieza a ver nuestra puntada por la parte de enfrente y por la parte de atrás se ve algo más o menos así. Vamos a continuar por todo el contorno uniendo estas dos piezas y listo. Ya tenemos esta pieza con nuestra puntada de pespunte. Así es como queda por la parte de enfrente y por la parte de atrás nos queda algo así. Ahora para unir esta pieza y cerrarla con la otra, es decir con esta y para terminar nuestro trabajo vamos a unir con puntada festón o con punto ojal y eso se hace de la siguiente manera. Bueno, vamos a tomar nuestro hilo y vamos a pasar nuestra aguja de la parte de atrás hacia adelante y vamos a comenzar nuestra puntada festón o nuestra puntada ojal para cerrar y unir estas dos piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como nos va quedando. Así vamos a continuar por todo alrededor de nuestra pieza. Y así es como nos quedan nuestras figuras. Ya unimos las piezas, cerramos las piezas con puntada ojal o puntada festón. También les puse un poquito de relleno, usé guata para darle un poquito de volumen. Espero que les haya gustado mucho este video y no olviden compartir, suscribirse al canal, dejarme su comentario y seguirme en mi página de Facebook. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!